Entonces, en cuanto a las complicaciones a largo plazo, tenemos que tener en cuenta que las más importantes, ambliopía, estrabismo y anisometropía. Estas complicaciones las vamos a estar hablando mucho más a fondo al final de la charla. Y cuando hablamos de catarata congénita, es importante tener un entendimiento de los periodos críticos para el desarrollo del sistema visual. ¿Por qué? Porque esto nos va a jugar un papel muy importante al hablar del tratamiento, sobre todo del tratamiento quirúrgico de las cataratas. Y bueno, es importante saber también que las cataratas congénitas tienen diversas causas y entre esas muchas causas que ahorita vamos a ver están las cataratas metabólicas. Es importante su reconocimiento a tiempo, principalmente por dos cosas. Primero, para prevenir las complicaciones visuales a largo plazo, como ya vimos que son la ambliopía, la anisometropía y los defectos, detectar también las patologías sistémicas. Sobre todo porque ganan los pacientes años de tratamiento muy valiosos para las enfermedades. Pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Entonces, les quería mostrar aquí con esta imagen. Yo sé que ya lo hemos visto en diferentes charlas y lo hemos revisado en varios temas. Pero para recordar, entonces, la anatomía básica del cristalino. Sabemos que el cristalino tiene una cápsula anterior, tiene una cápsula posterior. Y cuando estamos hablando de la cápsula anterior, debajo o posterior a esa cápsula anterior, como vemos acá, ya le señalo con el puntero. ¿Cómo se siente? 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 Listo. Entonces, para hablar de la anatomía básica, entonces, recordemos. La cápsula anterior, la cápsula posterior, en la cápsula anterior, debajo de esa cápsula anterior, vamos a encontrar las células epiteliales. Las células epiteliales sabemos que tienen actividad mitótica y suplen los requerimientos energéticos de ese cristalino. En esta alrededor, pues hablando de las células epiteliales, vamos a encontrar una zona germinativa. Esa zona germinativa, importante porque tiene la mayor actividad mitótica de las células epiteliales. Y en esta zona germinativa, entonces las células migran hacia el ecuador. El ecuador es lo que señala acá con una flechita. Pasan por el ecuador y entran a la corteza. En la corteza se forman las fibras del cristalino. Entonces ahí estamos hablando de una parte más adentro del cristalino. O sea, cápsula, después la corteza. En la corteza tenemos las fibras más nuevas. A medida que pasan los años, las fibras envejecen y pues se van quedando, por decirlo así, más al interior del cristalino. Y es donde nos encontramos con el núcleo, el núcleo fetal y el núcleo embrionario. Que como su nombre lo indica, pues tienen las fibras que se forman en el periodo embrionario. Y bueno, eso es muy, muy a grandes rasgos la anatomía básica del cristalino. Entonces, en la catarata congénita y pediátrica, importante saber que cuando hablamos de congénita, hablamos de una catarata que se presenta al nacimiento. Cuando hablamos de una catarata pediátrica, hablamos después del nacimiento, pero antes de los 16 años. Y bueno, me gustó este artículo que ven en la parte inferior porque muestra o pues agrupa las cataratas congénitas en diferentes subtipos. Entonces tenemos primero las intrauterinas, pues con las que tenemos las infecciones del Storch, exposiciones a drogas como principalmente corticoides y vitamina A, radiación ionizante y desórdenes metabólicos, hablando principalmente de la diabetes mellitus. Las hereditarias, entonces, en estas, aquí es importante recalcar que están dos tipos, las aisladas y las complejas. Las aisladas, entonces tenemos las autosómicas dominantes. ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque son las más frecuentes. O sea, una catarata congénita, lo más frecuente cuando es unilateral es que sea aislada y sea de herencia autosómica dominante. En cambio, las complejas, vamos a ver que vamos a tener las digenecias del segmento anterior, la aniridia, el síndrome de Streichler, la enfermedad de Norrie, enfermedad de Lowey y bueno, el síndrome de Alport y muchos otros más. En las cromosomales, el síndrome de Down y el síndrome de Turner son los principales. En las extrínsecas, hablando de no desarrollos internos del niño, sino ya algo externo. Hablamos de desnutrición y deshidratación aguda. También pueden haber traumáticas. Y por último, que es la que vamos a estar hablando ahora, están las metabólicas. Entonces tenemos la diabetes mellitus, la galactocemia, la enfermedad de Wilson, las distrofias miotónicas y la hipocalcemia. Esas cinco patologías son las que vamos a estar revisando hoy y abordando la catarata que se da en cada subtipo. Listo. Entonces vamos a comenzar con diabetes mellitus. Como generalidades, la diabetes mellitus es un conjunto de desórdenes metabólicos. No es una enfermedad como tal. Es un conjunto de enfermedades que tienen como característica común la hiperglicemia. Creo que es un repaso muy rápido porque ya es algo que es básico como médico general. La clasificación de la diabetes sabemos que es tipo 1 y tipo 2 y las específicas. Y pues la diabetes estacional les voy a estar hablando particularmente de la tipo 1 y la tipo 2. Entonces quiero que miren este gráfico que está acá que estoy señalando. En este, entonces yo sé que las flechitas a simple vista son como confusas, pero lo que nos habla es, nos están diciendo la glucosa normal, si hay prediabetes y los estadios y con qué se maneja la diabetes mellitus. Y según a donde llegue o los puntos de la flecha es donde se caracteriza el tipo de diabetes. Entonces vemos que la diabetes tipo 1 sabemos que es una destrucción de las células beta del páncreas, por lo que pues el individuo no tiene insulina. Entonces para el no tiene prediabetes, el individuo con diabetes tipo 1 llega directamente a necesitar insulina para la supervivencia. En cambio en el tipo 2, pues vemos que, pues lo que nosotros sabemos que es una resistencia, pues es multifactorial y es una resistencia a la insulina. Puede estar en un estado prediabético y puede llegar a necesitar insulina para el control de la enfermedad, más no para la supervivencia. Es importante, ya nosotros sabemos los grupos, pues los grupos etarios tipo 1, más jóvenes, niños, tipo 2, ya de edades más avanzadas. Y bueno, las complicaciones a órganos, Diana, entonces tenemos, pues esto también es un repaso rápido porque ya lo sabemos, entonces el cerebro, el corazón, la neuropatía periférica, el pie diabético en relación con la vasculatura y la neuropatía, los riñones y por último, que es lo que vamos a estar hablando, el ojo. Entonces, en las complicaciones oculares, yo sé que uno escucha diabetes, le hablan de complicaciones oculares y uno lo primero que se imagina es una retinopatía diabética, porque eso, pues con mucha razón es lo más común, pero hay mucho más que la retinopatía diabética. Este artículo aquí me gustó mucho, se llama, pues las complicaciones de la diabetes mellitus más allá de la retinopatía. No, es un resumen a grandes rasgos, pero muy puntual de todas las complicaciones que podemos ver en la diabetes mellitus. Entonces, tenemos el glaucoma, la degeneración macular relacionada con la edad, los problemas visuales, sobre todo los problemas refractivos, hablando de la amipía, la neuropatía óptica, isquénica anterior no arterial, la amplitud de acomodación del lente, que nos habla de que si cogemos una persona con diabetes y una persona sin diabetes de la misma edad, la persona con diabetes va a tener esa amplitud de acomodación del lente reducida a comparación del control. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a estar hablando ahorita? La catarata por diabetes mellitus. Entonces, la catarata diabética, lo primero que tenemos que saber y a grandes rasgos es que el incremento del nivel de glucosa sistémico se refleja en un incremento de glucosa en el humor acoso y eso es lo que nos va a causar la catarata diabética. Hay dos formas principales de catarata. Tenemos la catarata diabética aguda en copo de nieve y tenemos la catarata relacionada con la edad. La que yo voy a estar hablando aquí es la catarata diabética en copo de nieve. Entonces, esta es de individuos jóvenes, ¿por qué? Porque está relacionada con diabetes mellitus tipo 1 y se caracteriza por ser bilateral, subcapsular, en la superficie de la corteza anterior y posterior y por tener opacidad blanco-grisáceas, que son las que vemos en esta fotico de acá. Pues que si ven, sí, se parece como a un copo de nieve. Progresa rápidamente a una catarata madura cortical, que ahorita vamos a ver más fotos de estas. Y hablando de la catarata relacionada con la edad, no es propiamente que sea una catarata relacionada con la edad de un individuo de edad avanzada, no. Esta catarata en diabetes se caracteriza por ser morfológicamente igual a una catarata relacionada con la edad, sin embargo, no se da en las edades esperadas, es decir, en las edades avanzadas, sino que se da mucho antes, precisamente por el daño crónico que se da gracias a la diabetes tipo 2. Y es igual a una catarata senil. Y pues en diabetes mellitus ocurren individuos más jóvenes de lo esperado para la edad, como ya les comentaba. Entonces, ahora sí hablando de la catarata en copo de nieve en diabetes tipo 1. Esta catarata es importante saberla porque, bueno, la diabetes tipo 1 afecta a medio millón de niños a nivel mundial. ¿Qué pasa aquí y cuál es el problema en esto? Es que las complicaciones oculares por diabetes tipo 2 en la población pediátrica no están muy bien caracterizadas. Entonces, claramente faltan estudios con respecto a esto. Y pues la catarata en realidad es una complicación rara en esta población, pero es importante porque cuando se da, como vamos a ver ahorita, es uno de los primeros síntomas de diabetes tipo 1. Y es importante identificarla y saber que existe. Bueno, entonces acá lo que quiero que vean en estas fotos es la progresión de una catarata en copo de nieve. En las fotos superiores, entonces vamos a ver una catarata en la periferia de la corteza. Si ven, estas opacidades blanco-grisáceas no llegan a ser centrales. Esto es una catarata que está comenzando. Esta es la misma catarata, pero en retroiluminación. Y en las fotos de abajo lo que vemos es una catarata de copo de nieve mucho más avanzada que, como dije ahorita, ya progresa a tomarse toda la corteza. Y si ven, miren cómo ya llega a la parte más central. Y bueno, esto también es en retroiluminación y para que veamos la diferencia entre esa progresión de la catarata. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, cuando hablamos de fisiopatología tenemos, como ya les dije, la hiperglicemia sistémica se refleja en una hiperglicemia en el humor acuoso. Hay muchas teorías, ninguna está completamente aceptada, es decir, el origen de la catarata diabética no está muy esclarecido, pero definitivamente hay dos teorías, principalmente la vía del poliol, que se habla mucho hoy en día y que es bastante aceptada. Entonces, ¿qué pasa en la vía del poliol? Tenemos, quiero que se vayan a este gráfico de la derecha, tenemos un incremento de la glucosa a nivel del humor acuoso. Al tener un incremento de la glucosa, el cuerpo lo que va a hacer es desviar esa glucosa a que se catalice mediante la enzima aldoza reductasa, que es la que vemos acá, el círculo grande amarillo. Esa enzima lo que hace es coger la glucosa y pasarla a sorbitol. El sorbitol no es bueno para el cristalino, es decir, me incrementa los niveles de sorbitol en el cristalino y eso es lo que me va a formar la catarata diabética. Y, bueno, ¿y por qué se me forma la catarata diabética? Principalmente porque el sorbitol es osmóticamente activo. ¿Eso qué quiere decir? Que me está dando un espacio o unas condiciones hiperosmolares en ese cristalino. Al estar el cristalino en esa condición, pues lo que vas a hacer es atraer agua. Al atraer agua, pues va a haber fibrosis gradual y a medida que avanza la fibrosis, la formación de la catarata. Aparte de la vía del poliódico, tenemos otra hipótesis que es el estrés oxidativo. Esta también está bastante aceptada y es la formación de radicales libros de oxígeno. Que como ven acá, el oxígeno lo que hace es pues entrar a esa vía de la aldosa reductasa y crear un estado proinflamatorio en el cristalino. También hay otras teorías como la activación de la proteína quinasa activada por mitógeno y la COX-2 y la acumulación de calcio en el citoplasma. Sin embargo, de estas no se ha estudiado mucho y tampoco pues no están tan aceptadas como la vía del poliódico. En cuanto a la epidemiología, entonces vamos a ver su prevalencia es baja, es del 0.7 al 3.4% como ya hemos hablado. Y como ya les dije, el primer signo en muchos casos el primer signo de diabetes mellitus tipo 1 incluso antes de ser diagnosticada. Y cuando ya está diagnosticada en los casos en los que aparece es en los primeros seis meses de diagnóstico. Entonces es muy importante pues saber diagnosticar y saber que es una catarata por diabetes mellitus. Y bueno, las edades de presentación son niños más que todo adolescentes. El reporte más joven es un niño de cinco años y la mayoría de autores lo que han encontrado es que hay una prevalencia en pacientes femeninas. Ahorita les voy a mostrar una tabla en la que vamos a ver todas esas características. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, miren que es altísimo. O sea, encontraron a la hora de diagnosticar la catarata diabética, la mayoría de pacientes tenían una hemoglobina glicosilada entre 12.8 y el 14.1%. Es altísimo. Y en cuanto a la morfología, ¿qué vieron? Entonces vamos a ver la lameral, la cortical, la copo de nieve, la milky white y la subcapsular posterior. Entre esas está resaltado porque la subcapsular posterior es la morfología que más vieron en el estudio pues en la revisión sistémica que encontramos acá abajo. Sin embargo, pues estamos hablando de la de copo de nieve. Pero quise traerles la foto de una catarata milky white porque creo que muchos no la reconocemos. Entonces para que la vean y la tengan en cuenta, una catarata milky white es una catarata lechosa, muy poco densa. Es la que vemos acá en estas fotos a mano izquierda. Y bueno, así se ve todo el cristalino como su nombre indica, como lechoso. Y en la foto D, lo que están mostrando aquí es una cápsula rexis. ¿Por qué muestran una cápsula rexis acá? Porque hay que tener en cuenta que la catarata milky white, al ser la catarata muy poco densa, es muy factible que durante la cápsula rexis el paciente presente, por ejemplo, una complicación como la bandera argentina. Entonces es bastante, pues en estos pacientes es bastante más complicado la cirugía de catarata. Y acá en esta foto les quería mostrar la catarata en copo de nieve, más avanzada, madura, cómo se ve de densa y pues ocupando toda la superficie del cristalino que se ve. Y esta es la tabla que les mostraba, pues que les estaba diciendo. Entonces, miren cómo aquí quiero que vean, entonces, pues la edad de la catarata, ya sabemos, jóvenes, adolescentes, la duración en el diagnóstico de diabetes mellitus, pues quiero que vean acá como muchas veces es cero, es decir, diagnosticaron, diagnosticaron la catarata y con eso diagnosticaron la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, es bastante importante saber reconocerla. Y pues básicamente eso es lo que les dije en cuanto a la epidemiología. Ahora, en el tratamiento, bueno, quería que recordáramos las 4P de la diabetes mellitus, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. La ADA no tiene ninguna recomendación para el tamizaje de la catarata, sin embargo, si tiene recomendación para el tamizaje de la retinopatía diabética, entonces dicen que en este mismo tamizaje se puede incluir el de la catarata. Sin embargo, la ISPAC sí recomienda la visita oftalmológica y el tamizaje exclusivamente para catarata y errores refractivos. En cuanto a la cirugía de catarata, todo esto lo vamos a ver mucho más a fondo al final de la presentación cuando hablemos de las consideraciones generales, pero a grandes rasgos hablando puntualmente de diabetes mellitus. Nuestra cirugía de elección, la facomulsificación, las consideraciones según la edad, entonces tenemos que en cataratas blandas y niños más pequeños en realidad dicen que no es necesario el uso de la facomulsificación y en cuanto a las complicaciones podemos tener una oposificación subcapsular posterior que de esta vamos a hablar un poquito pues al final de la charla, el glaucoma secundario, el desprendimiento de retina y la ampliopía. todo esto se va a tener en cuenta para nosotros definir el tiempo y las consideraciones en el posoperatorio. pocos autores han reportado en realidad el aceleramiento de la retinopatía diabética en el posoperatorio de la facomulsificación sin embargo estos dos autores cogieron 11 ojos tratados con faco y vieron que nada más tres de esos ojos no desarrollaron retinopatía diabética en los ocho años de seguimiento y si nosotros vemos pues esto es bastante alarmante y algo que hay que considerar sobre todo porque estamos hablando de retinopatía diabética en niños muy jóvenes y bueno en la lección del lente dentroocular eso también lo vamos a a estar hablando al final de la charla pero importante evitar los altos grados de miopía y al final de la charla vamos a saber por qué bueno y pocos estudios demuestran la regresión de la catarata con un buen control glicémico es decir tenemos por un lado tenemos la opción de irnos por el lado quirúrgico y por otro lado muchos autores habían propuesto de bueno si uno piensa en la fisiopatología y piensa que la catarata es gracias a la hiperglicemia pues es válido pensar que si controlo yo esa hiperglicemia pues consecuentemente controlo la catarata sin embargo para yo pensar en esto tengo que pensar también en la duración de los síntomas antes de la aparición de la catarata porque esto juega un rol muy importante para la reversibilidad de la catarata a la hora de yo bajarle esos niveles de glucosa al paciente y lo que se está hablando hoy en día son pues hablando también de la fisiopatología obviamente pues la gente comenzó a pensar bueno si yo si el problema aquí es la aldosa reductasa si yo inhibo esa aldosa reductasa pues obviamente me va a evitar la catarata y a y hacer que que reverse esa catarata entonces se están estudiando extractos de nutrientes en plantas y en frutas que inhiban la aldosa reductasa sino pero pues todavía no tienen no tienen mucha evidencia y bueno eso fue todo de diabetes mellitus ahora vamos a hablar de galactosemia entonces la galactosemia tenemos que saber que esta enfermedad y esta patología es una patología que está en un grupo mucho más grande que se llaman los errores innatos del metabolismo al hablar de los de los errores innatos del metabolismo hay un subgrupo pues hablando de 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 todos los nutrientes hay un subgrupo para los carbohidratos dentro de los carbohidratos se encuentra esta esta galactosemia entonces estos errores innatos de los carbohidratos pueden ir hacia el glucógeno hacia la lactosa o hacia la fructosa y en la galactosemia pues estamos hablando de errores en el metabolismo de la galactosa tiene tiene una herencia autosómica recesiva y es gracias principalmente a dos pues a a tres enzimas entonces tenemos que la galactosemia ahora lo que se llama una galactosemia clásica es por la deficiencia en la en la enzima galactosa 1 uridinil transferasa fosfatasa que es la que abreviamos con la sigla GALT pero la galactosemia también hay otros dos tipos entonces podemos tener la deficiencia en galactoquinasa y la deficiencia en epimerasa ahorita en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito más de eso bueno y en cuanto a epidemiología 1 en 60.000 nacidos vivos sufren de galactosemia los recién nacidos es importante aquí saber que el 40% del aporte calórico de ellos obviamente es en lactosa por eso es muy muy importante saber diagnosticar la galactosemia en estos casos y bueno la galactosemia dependiendo del de la de la enzima que se ve afectada vamos a ver daño en el parénjima de los riñones hígado y cerebro hablando de la clásica pues esta patología es bastante antigua la primera descripción es de 1900 de 1908 y el diagnóstico principalmente se da por encontrar el metabolismo de la galactosa en sangre y en orina pero el gol estándar es la medición de GALT en los eritrocitos haciendo referencia a que yo aunque yo voy a comparar o a asumir que esa medición de GALT en los eritocitos es la misma es como si yo estuviera midiendo en pues a nivel del hepatocito y pues en todas las células del cuerpo y el tratamiento es la restricción de galactosa en la dieta no hay no hay otro tratamiento estandarizado entonces hablando de hablando de la fisiopatología como les dije tenemos tres enzimas que se pueden afectar entonces la GALT la GALC con K y la UDP GAL entonces son las que vemos acá en esta gráfica entonces para explicarles un poquito como del del metabolismo de la galactosa la galactosa viene de la lactosa entonces el niño toma la lactosa la lactosa está compuesta por glucosa y galactosa el cuerpo lo que hace es desprenderla la glucosa se va a la a la glicólisis y la galactosa tiene que pasar un proceso este que vemos acá todo este proceso para llevarla a ser glucosa entonces en situaciones normales lo que pasa es que la galactosa viene por la galactoquinasa se convierte en este producto después del GAL se convierte gracias a la segunda enzima del proceso que es la transferasa vamos a partir esta pues este producto en dos en glucosa y en UDP galactosa la glucosa se va a la glicólisis como siempre y la galactosa le falta un paso más para convertirse en glucosa entonces ahí es donde entra la epimarasa y nos los convierte en UDP y glucosa ¿qué pasa con estos pacientes que tienen galactosemia? pues cualquiera de estas enzimas no la tienen tienen una deficiencia entonces se acumula la galactosa el cuerpo no puede acumular galactosa ahí es donde juega un papel importante la enzima aldosa reductasa y pues llama la atención porque la aldosa reductasa es la que también vimos que juega un papel importante en la diabetes mellitus entonces ¿qué estamos viendo aquí? la aldosa reductasa lo que no la lleva a ser glucosa sino que lo convierte en galactilol ese galactilol es lo que se nos va a acumular en el lente y va a funcionar similar a la fisiopatología de la diabetes mellitus siendo un agente osmóticamente activo entonces hablando de de las pues de las tres formas de las tres deficiencias de enzimas entonces vamos a hablar que la esta la transferasa que es la primera que vemos aquí la GALT que es la galactosemia clásica la más común esta es la más grave porque nos va a dar nos va a dar afectación sistémica falla hepática y renal sepsis problemas en el neurodesarrollo y pues que en esta también tenemos la variante Duarte que a grande rasgo la variante Duarte lo que hace es que se afecta nada más un alelo entonces tenemos nada más el 50% de la enzima afectada estos pacientes no están tan afectados como como los que tienen el 100% de la enzima afectada bueno eso eso por parte de la transferasa ahora también se puede afectar la galactoquinasa cuando se afecta la galactoquinasa no vamos a ver afectación sistémica sino que el único síntoma o el único signo que van a presentar los pacientes va a ser la catarata y por último la primarasa este si es bastante raro tenemos dos formas la forma benigna que solo afecta a los a los glóbulos rojos circulantes en realidad no da muchos no da muchos síntomas no da mucho fenotipo y la forma maligna que en realidad si afecta a todos los tejidos y es muy similar a la galactocemia clásica en la que se afecta la transferasa esto aquí es para para hablarles principalmente de pues recalcarles que aquí está la aldosa reductasa la galactoquinasa la la lactosa se convierte en galactilol y pues es la misma vía del poliol que vemos en la diabetes mellitus ahora sí en la catarata en gota de aceite esta es la catarata que vamos a ver en la galactosemia en esta vamos a ver afectado el núcleo y la corteza profunda y tiene como dos estadios el inicial y el tardío el inicial es un aumento en el poder refractivo del núcleo y el perinúcleo lo que nos va a dar esa apariencia en gota de aceite y es esta pues esta foto que vemos aquí al lado derecho es para pues me gustó mucho porque en realidad en esta sí podemos ver que se parece como a una gota de aceite dentro del ojo y en la parte tardía entonces vemos un compromiso del núcleo fetal y embrionario y en esta sí tiene una configuración sonular y lamelar clínicamente es muy parecida a la catarata en la esclerosis nuclear central ahorita vamos a ver una foto de esta recordemos que la esclerosis nuclear central es un cambio normal de la edad entonces pues se va a ver en individuos mucho más mucho mayores pero decían que tenía muchas similitudes en cuanto a esta y en la foto que vemos aquí a la izquierda pues vemos también esta catarata en gota de aceite bueno entonces lo que vemos acá miren esta también una catarata en gota de aceite a comparación de la que está en el cuadro rojo esta es una catarata por esclerosis nuclear central y decían que puede ser pues podemos llegar a confundirlas esta foto de aquí me gustaron mucho porque pues en el lado de la izquierda vemos como por decirlo así comparan un corte histológico con pues la foto de una catarata en gota de aceite y vemos aquí entonces pues me pareció muy bonito este corte histológico porque vemos como como está opacificado el núcleo en el cristalino y bueno acá también es una catarata en gota de aceite bueno entonces en cuanto al tratamiento de esta ya lo dijimos es una restricción de etaria de los productos lácteos y al hablar de esto entendiendo la catarata hay que saber que hay un punto crítico decían que el punto crítico es el periodo en el que si yo inicio el tratamiento a partir de ese punto la catarata no va a revertir entonces este punto crítico dicen que es cuatro meses y medio de vida es decir si el paciente comienza la restricción si el paciente comienza una restricción láctea a partir de ese punto la catarata es muy poco probable que sea reversible y pues para estos casos existe la cirugía de catarata y bueno entonces ahora vamos a hablar de las distrofias miotónicas las distrofias miotónicas son bueno es una enfermedad multisistémica progresiva son unos síndromes clínicos heterogéneos afecta uno en ocho mil personas a nivel mundial no es tan común y tenemos dos tipos entonces vamos a ver la distrofia miotónica tipo 1 y la tipo 2 entonces a grandes rasgos esta es una enfermedad súper pues muy muy creo que devastadora para el que la padece y para los familiares entonces como vamos a ver la diabetes la distrofia miotónica tipo 1 es una mutación de tipo expansión del trinucleótico del trinucleótico CTG en este gen que vemos acá y la tipo 2 pues es una expansión en otro nucleótido en otro gen eso no nos dice mucho en realidad pero es importante porque en realidad dependiendo de ese cambio de mutación vamos a ver el fenotipo entonces el fenotipo en diabetes en distrofia miotónica tipo 1 importante saber que en la tipo 1 tenemos bueno es una las distrofias miotónicas como su nombre lo indica es un problema en la relajación del músculo tanto a nivel esquelético como a nivel cardíaco entonces ahí vamos a ver las dos grandes afectaciones en la tipo 1 vamos a ver una afectación de los músculos distales en la tipo 2 de los músculos proximales también vamos a ver una atrofia de estos músculos problemas gastrointestinales y sobre todo la expectativa de vida está muy reducida y el año de aparición de estas distrofias miotónicas la tipo 1 vamos a ver que es de 0 a 50 años esto la tipo 1 es la más común y por lo general se presenta en adultos jóvenes entonces ahí vemos pues el impacto que tiene esta enfermedad para la persona porque es una persona normal es una persona sana hasta el momento y que por ejemplo pues a la edad de un adulto joven comienza a presentar todos estos problemas y que lo diagnostiquen con una distrofia miotónica pues eso quiere decir que la expectativa de vida va a ser muy reducida y esto es en realidad devastador para la persona y bueno entonces aquí les quiero mostrar pues las diferentes afectaciones de la distrofia miotónica tipo 1 que es la más común la tipo 2 es menos grave pero es mucho más rara entonces vamos a ver como ya les dije el sistema cardiovascular el gastrointestinal obviamente los músculos se debilitan y se atrofian el sistema reproductivo también se ve afectado el respiratorio sobre todo por el diafragma sistema endocrino el cognitivo y por último y es el que vamos a hablar el visual entonces en las manifestaciones oculares no solo está la catarata entonces vamos a tener que en las manifestaciones oculares primero podemos tener membranas epiretnianas estas membranas epiretnianas recordemos que los dos signos característicos son el reflejo en celofán macular y la fibrosis prerretiniana que podemos ver en las diferentes modalidades de foto de fondo de ojo y estas son las que los traigo las fotos que están a la izquierda de la diapositiva en la foto A vemos una fondo a color en fondo de ojo aquí no se alcanza a ver tanto el reflejo en celofán pero si la fibrosis prerretiniana que son lo que nos señalan en las flechas que si ven es como similares a unas estrías por así decirlo en la imagen B vemos una reflectancia infrarroja y lo que vemos acá pues el mismo paciente con la fibrosis prerretiniana y la imagen C un OCT en donde las flechitas blancas lo que nos está mostrando son las membranas las membranas epiretinianas además de esto también podemos tener cambios pigmentarios de la retina hipotonía ocular histosis sobre todo en la tipo 1 que es la más común y por último que es lo que vamos a ver aquí es la catarata esta catarata hay dos formas de catarata la catarata en árbol de navidad y la catarata subcapsular posterior sin embargo la que voy a estar hablando aquí la que vamos a ver más aquí es la catarata en árbol de navidad esta catarata pues a mí la verdad me pareció de estas cataratas me pareció la más pues la más llamativa y es sobre todo se presenta sobre todo en distrofias metónicas tipo 1 y en muchos casos y esto me parece muy importante el rol que toma el oftalmólogo en este caso que es el primer hallazgo clínico en muchos casos de distrofias metónicas tipo 1 esto que quiere decir que si uno conoce la catarata y uno sabe cómo diagnosticarla pues uno puede remitir adecuadamente al paciente y el paciente puede ganar años de tratamiento para su su distrofia metónica que se reflejan en calidad de vida ¿por qué digo esto? porque en realidad en la literatura han encontrado que muchísimas en muchísimos casos el paciente el al primer especialista que consulta es al oftalmólogo por la catarata y en muchos casos no se remite y pues pasan años de retraso en el diagnóstico de esta enfermedad y bueno hablando de la catarata entonces la catarata pues esta catarata es por cristales polimicrobianos iridescentes en la corteza del cristalino esto es importante que lo sepamos por eso pues el color y la forma de la catarata y estos cristales contienen espirales de plasma lema de la fibra del lente por eso es que se ve así como pues como las luces de un árbol de navidad y bueno entonces hablando de la otra del otro tipo de catarata que se puede encontrar en la distrofia metónica tenemos la catarata subcapsular posterior es la que vemos en esta foto que está más abajo es común tanto en la tipo 1 como en la tipo 2 y en la tipo 2 tiene una alta incidencia vemos que puede ser del 36 al 78% y es por esto que bueno sabemos que la catarata subcapsular posterior no es específica de de distrofia metónica sin embargo si un paciente si nosotros vemos un paciente menor de 55 años con esta catarata es importante que lo mandemos a tamizaje para distrofias metónicas tipo 1 y eso fue todo de distrofia metónica ahora vamos a pasar a la enfermedad de Wilson en la enfermedad de Wilson entonces tenemos que es una enfermedad autosómica recesiva del metabolismo del cobre es decir el cuerpo no puede metabolizar el cobre y se deposita en los diferentes tejidos es una afectación del gen ATP7B y como sabemos tiene manifestaciones sistémicas hepáticas renales hematológicas neurológicas y psiquiátricas el diagnóstico se hace con los niveles bajos de cobre y ceruloplasmina en sangre también se puede hacer con niveles de cobre basales en orina y después haciéndole una prueba con el quelante y que posteriormente a ese quelante suban esos niveles y los niveles altos de cobre en el tejido hepático es como podría ser considerado algo el estándar sin embargo esto es algo invasivo y por eso no se hace rutinariamente en el tratamiento pues tenemos los quelantes de cobre la depenicilamina es lo que se usa y hablando propiamente de la catarata ah bueno antes de eso quería mostrarles un pues este cuadro que lo lo conseguí leyendo este artículo que es me pareció bastante interesante se llama lo que los hepatólogos y los oftalmólogos deberían saber y compartir entre sí entonces lo que lo que nos muestra este artículo son todas las enfermedades hepáticas que nos pueden dar compromiso oftalmológico hacen pues un un resumen de lo sistémico y un muy buen resumen de lo oftalmológico y como eso se se integra aquí entonces quiero mostrarles la enfermedad de Wilson que entonces vamos a tener el anillo de Kaiser-Flecher y la catarata en girasol y además de esto entonces tenemos los movimientos sacádicos y la pérdida en la acomodación pero vamos a estar hablando principalmente del anillo y de la catarata entonces hablando de la catarata en girasol y el anillo de Kaiser-Flecher estos hallazgos son pues ya tienen bastante tiempo en 1922 fue el primer hallazgo y lo hizo Siemerling y Olof y ellos nombraron estos dos hallazgos entonces hablando del anillo de Kaiser-Flecher al compararlo con la catarata tiene una muy alta prevalencia o sea hasta el 85% es decir en casi todos los pacientes que tengan una enfermedad de Wilson van a tener este anillo y este anillo se da por los depósitos de cobre en la membrana de Desenet sin embargo esto es lo que uno siempre lee en la literatura lo que más describe sin embargo en un estudio con micropopía por transmisión de electrones vieron y demostraron que además de la membrana de Desenet los depósitos de cobre estaban en el citoplasma endotelial y el estroma entonces pues no es solo la membrana de Desenet y bueno entonces hablando de la catarata en girasol pues es una muy baja prevalencia del 1.2 al 17% sin embargo como todas estas cataratas es importante saber que existen y saber diagnosticarlas y se da por depósitos de gránulos de cobre y azufre en la cápsula anterior y posterior este azufre se vio este azufre no es como si el azufre se pegara al cobre solo no sino que las melatonionina melatotioneinas perdón estas células contienen mucho azufre y estas son las que son como unos quelantes o buscan quelar el cobre en el cristalino por eso por eso se ve estos dos factores el cobre y el azufre y en estas en esta en esta catarata importante saber que las células epiteliales y la corteza están intactas es decir acá no se va a ver opacidad ni en las células epiteliales ni en la corteza ¿por qué? por pues una hipótesis muy muy aceptada es que en realidad la catarata de la enfermedad de Wilson en mucha biografía la llaman como una pseudocatarata porque son depósitos de cobre entonces lo que pasa aquí es que como vemos recordemos que las células epiteliales del cristalino son las únicas que son mitóticamente activas sobre todo en la zona germinativa en esta zona germinativa entonces recordemos como pues como hablamos al principio esta zona germinativa contiene las células epiteliales con mayor con mayor índice mitótico entonces ¿esto qué quiere decir? estas células van a migrar hacia el ecuador y por decirlo así van a limpiar toda la corteza y no van a dejar que ese depósito de cobre pues se estanque ahí y sea visualmente llamativo entonces por eso el ecuador está sin depósitos sin embargo la cápsula anterior y posterior vemos que está con los gránulos de cobre porque las células epiteliales secretan la lámina basal en la zona germinativa y esto hace que los depósitos se vayan a la cápsula tanto la cápsula anterior como la cápsula posterior y acá resalto esto porque me pareció muy curioso y algo que tenemos que tener en cuenta en la práctica y es que el diagnóstico diferencial principal para cuando uno ve una catarata en girasol y sobre todo el anillo la catarata en girasol y el anillo de Kaiser Flesher tenemos que saber que esto no solo se da por la enfermedad de Wilson también puede ser por un cuerpo extraño de cobre vamos a ver ahorita una foto junto a una foto de la enfermedad de Wilson digamos que pues en realidad es lo mismo a simple vista entonces bueno acá lo que vemos es lo que estamos viendo aquí es el anillo de Kaiser Flesher lo quería mostrar aquí bueno para que sepamos que este anillo comienza en la parte superior después se va hacia pues se va formando en la parte inferior y después ya se completa el anillo y en este OCT de segmento anterior pues lo que vemos es cómo se cómo se deposita en la membrana de DC en esta parte de acá lo que vemos es la catarata en girasol la llamaron así porque si ven describían como los rayos como si fueran rayos de sol desprendiéndose del núcleo de la catarata y pues por eso le llamaron en girasol y entonces acá dentro o sea si ven dentro de todas estas estas cataratas uno podría decir que todas son cataratas en girasol y todas son por enfermedad de Wilson sin embargo miren esta de acá espero que ah bueno esta de acá es una catarata en girasol vemos muy muy atenuado casi no se ve el anillo de Kaiser Flesher y esto es por un trauma intraocular por cuerpo extraño de cobre esto es de un reporte de caso en el que lo primero que pensaron este paciente fue una enfermedad de Wilson después con un ataque de órbita y pues por la historia del paciente de un trauma ocular reciente se dieron cuenta que era era por el cuerpo extraño de cobre y no por por una enfermedad de Wilson listo bueno entonces ya hablando de la última patología la hipocalcemia entonces vemos que la hipocalcemia es importante saber que toda enfermedad que causa hipocalcemia nos puede causar una catarata entonces hay dos patologías comunes la hipocalcemia idiopática y la hipocalcemia posterior deectomía en la primera tiene una evolución lenta y la visión se deteriora ya más en las edades avanzadas por esa misma evolución lenta y la hipocalcemia posterior deectomía esta foto acá la puse para que recordemos la anatomía y lo chiquito que son las glándulas paratiroideas y lo fácil que es lastimarlas y lesionarlas en una tiroidectomía entonces por eso esto tiene una evolución rápida hay que tener en cuenta que en el posoperatorio de esta cirugía hay dos tipos de hipocalcemia la aguda la que se da inmediatamente después y por eso el paciente se va a suplir con calcio y la crónica que sea un tiempo después y ya es mucho más difícil pues de resolver es una evolución tiene una evolución muy rápida y con la corrección de hipocalcemia se puede corregir la la catarata entonces en cuanto a la catarata es una opacidad iridescente punteadas en la corteza anterior y en la corteza posterior y también además de la opacidad en la corteza también puede haber posopacidades centrales que no son comunes tanto en el núcleo embronario como en las suturas por eso es que quiero que vean esta foto en la parte inferior que estoy señalando me pareció muy bonita porque al principio pues describían que al principio este paciente no tenía no tenía esta opacidad en el núcleo y en las suturas que vemos acá solamente miren como si parece como como en una disposición irradiada hacia que apunta hacia el núcleo ya mucho después la catarata avanzó y pues lo que vemos aquí me pareció muy bonita esta foto lo que vemos aquí son las suturas del cristalino opacificadas bueno entonces ahora hablando esas fueron las patologías principales en las cataratas metabólicas hablando de las consecuencias y las complicaciones en las cataratas congénitas como tal entonces tenemos que las consecuencias para la visión son importantes pero lo que primero uno se tiene que preguntar es ¿qué tipo de catarata le va a dar al niño más afectación en la visión? y entonces encontraron que la catarata nuclear sobre todo la catarata nuclear densa que son las que se presentan al nacimiento las congénitas de forma aislada son las que más afectan la visión porque precisamente están todo ese eje visual central por ejemplo a comparación de una polar posterior estas sí son bastantes como bastantes impredecibles para uno saber la afectación en la visión y bueno hay dos complicaciones y consecuencias de una catarata congénita principales que tenemos que saberlas la primera es la ambliopía la ambliopía sabemos que es una disminución en la visión pues a causa de la afectación del desarrollo del sistema visual entonces sea por una disrupción del paso de la luz en el eje visual esto lo que causa es una deprivación del estímulo visual que como consecuencia da esa deprivación de la visión a largo plazo y tenemos que saber entonces que en los casos unilaterales de catarata el cerebro va a favorecer el ojo contralateral es decir esto me va a empeorar esa ambliopía y al empeorar la ambliopía obviamente es más difícil de corregir yo tengo que tener un régimen de parche mucho más estricto en estos pacientes además de eso entonces como yo tengo un ojo bueno y un ojo ambliope va a haber una mala visión más que todo por dos por dos mecanismos por la aniseinoconia y la anisometropía la primera recordemos que bueno la anisometropía recordemos que es la diferencia de poder refractivo entre los dos ojos lo que nos va a dar la aniseiconia que es este este término se refiere a que uno ve los objetos de diferente tamaño dependiendo del del ojo en el que se mire y también hablan de que la ambliopía pues puede dar estrabismos otra complicación la segunda complicación es el nystagmus importante aquí saber es que si el niño tiene nystagmus es un indicador de pobre pronóstico visual aún yo haciéndole una faco y quitándole esa catarata y bueno entonces lo que si lo siguiente que vamos a hablar es el tratamiento y eso es lo último de la presentación pero antes de hablar del tratamiento tenemos que saber que hay un periodo latente el periodo latente a que hace referencia en los primeros en las primeras seis semanas de vida la visión está mediada es por vías subcorticales al estar mediada por vías subcorticales el niño en realidad no importa si tiene una deprivación del estímulo porque por o sea por ese mismo mecanismo de que la vía es subcortical no me va a dar ambliopía y eso es importante porque lo que vamos a ver ahorita entonces en el tratamiento quirúrgico y médico primero vamos a hablar del quirúrgico la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué cirugía se elige? en la mayoría de los casos es la fagomulsificación la segunda pregunta es ¿cuánto es el tiempo óptimo para realizar esa cirugía de catarata? ahí es donde entra y juega un papel importante el periodo latente ¿por qué? primero primero porque en los estudios que se han hecho en ojos operados antes del mes de vida es decir antes de las cuatro semanas de vida se ha visto que tienen un riesgo mucho mayor de glaucoma secundario y segundo si yo veo que primero tengo ese riesgo de glaucoma secundario y segundo si yo veo que tengo un tiempo de ganancia hasta las seis semanas pues no es necesario hacer la cirugía antes de las seis semanas de vida entonces por esto es que el tiempo óptimo que se habla en la literatura es de seis a ocho semanas de vida segundo en la corrección de la afaquia quirúrgica de la afaquia quirúrgica ¿qué significa eso? en un paciente cuando se le realiza una afaquia con mulsificación se le está quitando el lente y pues se tiene que corregir ese defecto refractivo propio de que el paciente no tiene lente ¿con qué lo vamos a corregir? hablando de pacientes pediátricos primero tengo la opción de un lente intraocular lentes de contacto o gafas la opción que más se escoge es el lente intraocular ¿qué lente intraocular? el acrílico hidrofóbico es el que más se usa y la tercera pregunta importante que nos tenemos que hacer es ¿qué poder y qué cálculo de lente intraocular se debe escoger? ¿por qué es importante esta pregunta? porque en el adulto uno se hace esta pregunta y uno dice pues fácilmente uno calcula un lente para que el paciente quede métrope en el posoperatorio sin embargo los niños tenemos que tener en cuenta que el ojo humano al nacimiento tiene mayor poder mayor poder dióptico ¿por qué? porque es más esférico al ser más esférico el lente el perdón el ojo lo que va a causar es que tenga un mayor poder dióptico es decir más o menos de 30 dioptrías ¿esto qué quiere decir? que el niño al inicio nace y tiene un poder mucho más grande a medida que va creciendo ese poder va disminuyendo y va disminuyendo hasta reducirse a 20 22 dioptrías ¿esto qué quiere decir? que si yo opero un niño de 8 semanas de vida y el niño yo le reemplazo el lente y el lente intraocular lo calculo para que el niño sea emétrope en el posoperatorio inmediato lo que yo voy a causar es que este lente que estoy poniendo es para 30 dioptrías aproximadamente a los 5 años de vida este niño no va a tener 30 dioptrías su ojo va a ser de 20 a 22 dioptrías y el niño va a tener un lente para una dioptría mucho más alta ¿qué significa eso? que al yo tener un lente con mucho más poder lo que me va a causar es que los rayos de luz converjan mucho más de lo que uno quisiera entonces los rayos de luz convergen antes de la retina en pocas palabras eso es que el niño quede miope y uno no quiere eso entonces por eso es que el lente intraocular en los niños se debe calcular por así decirlo pasándose ¿sí? para que el niño quede hipermétrope en el posoperatorio inmediato ¿esto qué quiere decir? para que el ojo crezca en palabras coloquiales para que el ojo crezca dentro del lente entonces si yo tengo un ojo un lente hipermétrope a los 5 años el niño va a tener un lente apropiado para su edad y el resultado es que el niño quede o con una con una metropía o con una miopía pero de muy muy bajo grado eso es lo que se quiere y obviamente pues en el posoperatorio inmediato y a medida que el niño crece pues uno lo corrige con con gafas ese defecto refractivo que queda y ya por último pues hablando del tratamiento quirúrgico vemos que no solo uno va a hacer la facomulsificación uno puede hacer la capsulotomía manual posterior más una vitrectomía anterior ¿por qué? o sea ¿por qué uno hace esto? sobre todo uno lo va a hacer en niños menores de 4 a 6 años porque estos niños los niños pequeños tienen más probabilidad de hacer una respuesta inflamatoria mayor en el posoperatorio al hacer una respuesta inflamatoria mayor tienen más probabilidad de una pacificación de la cápsula posterior al yo hacer una cápsulotomía manual posterior yo me estoy ahorrando esa probabilidad de que se opacifique la cápsula porque ya no va a haber y una vitrectomía anterior una vitrectomía anterior para evitar que las células del vitro anterior migren y opacifiquen la cápsula anterior por eso es que se hace además de la faco se hacen estos dos procedimientos en los niños menores de 4 a 6 años y bueno ya esto si es lo último el tratamiento médico tenemos que saber como ya vimos la ambiopía es una consecuencia tenemos que poner en la primera visita posquirúrgica tenemos que poner el parche en el ojo con un régimen de horario recuerden que si es unilateral la catarata los regímenes van a ser mucho más agresivos y en cataratas aún más que todo hasta los 7 años han hablado y en el posoperatorio uno va a dar antibiótico tópico mediáticos diarios y esteroides tópicos para controlar toda esa respuesta inflamatoria del niño en el posoperatorio y bueno ya por último las conclusiones las cataratas congénitas y pediátricas son un grupo de patologías que se presentan en el nacimiento y a lo largo de la edad pediátrica hasta los 16 años dentro de las cataratas congénitas vamos a encontrar las metabólicas y es importante el diagnóstico y la identificación temprana porque éstas pueden ahorrar tiempo valioso del diagnóstico y el tratamiento sistémico y pues es importante saber también a nivel oftalmológico las consecuencias que tienen las cataratas congénitas en los niños y listo y listo eso fue todo muchas gracias pues por su atención entonces ahorita doctora no sé si hayan preguntas ya reviso para ver si hay preguntas que resolver bueno no hay preguntas no hay preguntas en el chat pues muchas gracias a todos por su atención doctora muchas gracias no sé si tenga comentarios sí bueno como decías pues te felicito por la presentación también pero las cataratas metabólicas en niños pues es una de las patologías más importantes que vemos en oftalmología pediátrica porque las repercusiones que tienen con respecto a la visión y al neurodesarrollo son muy importantes como tú decías hay unas de estas patologías que pueden debutar con catarata como la la diabetes y la galactosemia puede ser el primer signo clínico para poder hacer para poder diagnosticar la enfermedad con respecto a lo que tú decías si a los pacientes con catarata se les empeora la retinopatía en la diabetes pues si ya se presentó la catarata es porque ese niño puede tener un mal control de su diabetes entonces muy probablemente ya la retinopatía está entonces sino que no se ha podido seguir bien porque pues tiene una opacidad de medios como es la catarata y yo pienso que más de que sea alarmante es que es alarmante que el paciente ya tenga catarata es raro como tú decías yo veo muchos niños que mandan a tamizaje para evaluar si tienen catarata y usualmente la mayoría de estos niños no tienen o tienen una pequeña catarata subcapsular posterior inicial pero cuando se presenta pues si hay que operarla inmediatamente y generalmente se presenta en niños ya grandes yo ya lo veo como en adolescentes después de los 9 años no he tenido que operar niños diabéticos en sus primeros años porque pues he tenido pacientes diabéticos infantiles como desde los 4 años pero presentan la catarata como alrededor de los 9 años o mayores ya como en la adolescencia más que operar la catarata en estas cataratas metabólicas es la rehabilitación que se hace posteriormente todos estos niños tienen que tener una una rehabilitación después de la cirugía porque si no se corrigen ópticamente pues todos estos niños pues están condenados a la ambliopía y si no se se rehabilitan a tiempo pues nunca van a recuperar la visión así se opere la catarata entonces si es muy importante que estos niños tengan control y van a tener control durante toda su vida con oftalmología entonces se deben recuperar después del posoperatorio después del posoperatorio si es un ojo que ya aguanta un lente intraocular del adulto después de hacer la faco pues se coloca un lente intraocular si son niños muy pequeños se manejan con lentes de contacto externos y después ya cuando el ojo crece se puede hacer un implante secundario en las cataratas infantiles es diferente de la cirugía a las cataratas del adulto tenemos que hacer también una capsulotomía posterior y una vitrectomía anterior porque el 100% de las cápsulas de los niños se opaca entonces como dejamos siempre un remanente de la cápsula posterior sobre ese remanente de cápsula se puede poner un lente intraocular en edad más avanzada o cuando el ojo del niño ya sea lo suficientemente grande para soportar un lente de un adulto lo otro que tú decías sobre no operar niños en menores de un mes de vida por el riesgo de glaucoma fáquico es importante y si se diagnostica en el embarazo o sea en las ecografías que ahora se hacen en el último trimestre y se sabe que el niño ya viene con catarata digamos no tanto en las metabólicas pero sí en las cataratas congénitas que son heredadas genéticamente lo que uno debe hacer es que el niño no debe ver la luz cuando nace porque hasta que se le pueda operar para que no o sea se le tapan los ojitos al bebé para que no haga el ciclo y no no se genere una ampliopía muy profunda porque igual hay que operarlos hasta después de que completen las seis semanas de vida para que no hagan no hagan un glaucoma que es que se le sube la presión porque el diafragma hirido cristalineano se va todo hacia adelante y como los niños bebés recién nacidos tienen una cámara anterior muy estrecha hace que al operar la catarata todo se va hacia adelante se sube la presión y se produce el glaucoma entonces es muy importante hacer también esa salvedad de que los niños no se les debe ver la luz y se diagnostican en etapas muy tempranas o sea todavía intrauterinos las cataratas las cataratas por galactosemia a veces si necesitan FACO y aparte del manejo dietario pues necesita también evaluar como tú decías sistémicamente si tienen alguna otra repercusión del aumento de la galactosa que es lo que produce las cataratas y las otras que mencionaste en realidad son muy raras pero sí hay que tenerlas en cuenta porque pues como tú decías cualquier signo clínico como el anillo de Kaiser Fletcher y eso nos hace pensar de que tiene algún problema sistémico que necesita también tratamiento de resto no tengo ninguna otra observación me pareció muy buena la revisión felicitaciones gracias una pregunta en cuanto a la galactosemia usted que ha visto o como maneja el tiempo para decir pues este paciente necesita cirugía o se puede tratar con control las cataratas por galactosemia generalmente uno las tiene que seguir porque son evolutivas entonces uno solamente las opera cuando se disminuye la visión cuando uno está pensando de que tiene menos visión por culpa de la catarata entonces generalmente nosotros los oftalmólogos pediátricos no operamos cataratas que sean con agudezas visuales mejores de 20-40 porque probablemente uno no va a obtener ese resultado mejor después de la cirugía entonces en cataratas que sean mayor a disminución de la visión mayor de 20-40 ya las opera uno entonces esas son las que uno tiene que evaluar y uno las opera solamente cuando disminuyen la visión igual si no están disminuyendo la visión uno los está siguiendo más o menos cada seis meses y en el momento en que se les disminuya la visión menor a 20-40 ya los opera uno uno no opera cataratas menores de 20-40 porque es más importante mantener la acomodación en esos pacientes que mantener una agudeza visual mejor porque al quitar el cristalino pues la acomodación se pierde o sea todos los niños se vuelven presbitas inmediatamente entonces es mejor mantener una acomodación cercana que operar una catarata si uno no le va a mejorar mucho la agudeza visual entonces porque son niños que van a necesitar bifocales en los niños pequeños casi no utilizamos lentes multifocales que son los que tienen diferentes graduaciones y con el mismo lente se puede ver tanto de lejos como de cerca se parecen como a las gafas progresivas pero en los niños no los utilizamos mucho porque se descentran muy fácilmente y los niños se inflaman muchísimo más que los adultos entonces en el manejo posoperatorio también hay que incluir corticoides durante largo tiempo en el periodo periquirúrgico para que no se vayan a inflamar y no en teoría se reproduzca la catarata porque a veces es que se inflaman tanto que también opacan el eje y es como si tuvieran funcionan igual como si tuvieran otra catarata ok ok listo gracias entonces bueno hay dos hay una pregunta en el chat de Carlos y Fuentes pregunta estos pacientes diabéticos requieren un manejo adicional con la catarata dado su problema de cicatrización o sea adicional supongo que de la cirugía pues si es los los pacientes diabéticos se inflaman muchísimo más que otro tipo de pacientes entonces tiene uno que estar en manejo con el internista que los esté manejando con el endocrinólogo porque uno si coloca esteroides que también le pueden subir más el azúcar entonces se utiliza en periodos cortos de esteroides más o menos a medio miligramos kilo dosis por vía oral y además también se colocan se colocan esteroides tópicos asociados al antibiótico en el posoperatorio pero pues uno los utiliza no más de ocho días para poderlos suspender de una y no suspenderlos gradualmente y para que el paciente no vaya a tener unas hiperglicemias difíciles de controlar ok bueno listo muchísimas gracias ya no hay más preguntas pues muchas gracias por aceptar otra vez la invitación y bueno acompañarnos en este espacio muchísimas gracias bueno que estén muy bien a todos y muchas gracias listo bueno muchas gracias a todos por su atención feliz noche bueno hasta luego que estén muy bien hasta luego